HAAAAAAAAAAAAAAAAA PAAA Que pasa popcorn Que pasa loco Humehague, madre mía, madre mía Estamos aquí, los cuatro estamos aquí Es ARAGONALU E vamos a hacer Pues el minijuego este de esconderos Que no me rompáis No me rompas el suelo ESCONDIRO A ver tío Mira, estoy camuflado, mira Yo me cago en todo GILIPOYEs, que estoy super camuflado Mira, no se me ven No, 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 para nada Así que... No... Si no fuera por el nombre no te vería, eh Ah, pues quítame el nombre es que tú también, de verdad madre mía, te he perdido, ¿dónde estás? bueno, ya sabéis, si os vola este minijuego, dejad muchos likesitos para volver a traerlo y bueno, vamos a poner rondas de 3 minutos ¿qué os parece? eh Lu, eres una piedra como yo soy una piedra venga va, voy a empezar buscando yo ¿por qué? pues porque es mi puto video y hago lo que me da vale, muy bien, muy bien ¿qué os parece? venga va, cuento hasta 10 ¿vale? cuento hasta 10 me meto dentro de la casa total 1 10, venga voy ya viene, ay dios voy creo que hemos elegido bastante mal ¿tú crees? no, no, no ostia alguno va a ser chungo a encontrarlo pues a la sala y a Lu, pues también si o que que me estás contando con tus rayos pues yo no lo tengo tan cariño esto es muy largo, muy grande ay eso dijo ella, gracias fuck yeah a ver, donde carajo puede estar el gonad coño a la madre que ha sido eso un petardo tío, que estamos en feria que dices? yo no escucho ningún petardo va a estar por menos mal gonad tienes que estar por aquí por el bosque, no me tocan los cataplines estoy, estoy en serio? si pero no tan obvio no tan obvio a ver esperate estoy mas cerca de la casa que esta mas cerca de la casa en serio? si la casa de pepito ay amigo cuando me veas no te lo vas a creer oh mierda ven aqui coño pero la estoy viendo desde lejos que lo pegan los balazos hombre no veras acabo de aniquilar al gonad a ver gonad no soy agresivo es que te he visto ahi muy charachero vale a ver donde pueden estar estos dos players yo estoy medio escondida que tu estas medio escondida medio solo eh solo medio ojo oye podemos hacer una cosa y es que el que muera pues que ayude a buscar porque esto si no va a ser como muy hard ah vale 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 ayúdame a buscar el gonad esta ahi volando tio en plan tp tio pero eso es bueno eso es bien pero no sabe donde estais eh no 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 lo he visto eh no pero no van a hacer 7ps que no que no que no vale hacer 7ps pero no me contestuí de que es que no esto va a ser imposible y yo donde estoy no vas donde estoy tio osea es dificil estoy muy chulo donde coño estais que es el mejor camuflado es el mejor camuflado que te encuentro colgado estar estoy ah 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 no vale es una vaca me cago en la concha de su hermano doble coins es que esta complicado si eh coño y ahora no puedo salir que coño donde estais me cago en mi vida a ver me voy con el gorra a ver os he perdido ¿Dónde os habéis metido? A ver, nosotros os hemos perdido ¿No sabemos dónde estáis? Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone No entiendo ¿Os habéis metido dentro de una casa o algo? No, yo estoy fuera ¿En serio? Has pasado por delante y por detrás de mi Pues han pasado tres minutos y nooo Ya nooo, no, eh Mira, 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 mira ¡Hostia! Pero, pero que rateira Pero Sara ¡Que se ha cerrado el Minecraft, puto loco! ¿Ves? Es que soy muy fuerte ¿Dónde estás, Luzer? Tío, has pasado por delante mía y yo Yo digo que soy una de las golas Ya, pero ya, ya se ha pasado el tiempo, Luzensio ¿Dónde estás? Ya ha ganado, ¿Dónde estás? Mírame, dale F1 Ya le he dado, pero es que ni así te veo ¡Mírale, pero tío, os habéis ido muy locos! ¡Joder, Luzer! Pero si yo estaba buscando todo un rato Pero Luzensio Venga, va Le doy al F1 Me escondo aquí dentro Venga, va Venga, os podéis esconder Oye, no os escondáis en sitios tan guarros, eh 1, 2, 3, 4, 5 Estoy cortando en portugués 6, 10, 8, 9, 10 ¡Ale, voy! ¡Ale, vamos! 3 minutiños, eh ¡Upa! Nada más que 3 Van a ser pocos, eh Van a ser muy pocos, eh Oye, esta zona de hierbas Oye, espérate que creo que yo estoy Ahora Vale Eh, F1, eh Mierdas fritas Si, si, no, es que yo estaba en... Estaba en... Ahí en lo creativo A ver, ¿qué es lo que tengo que buscar? ¿Yo? ¡Ostia! ¡Megora! Jona, mira, mira, mira ¿Me ves? Mira que bien se va como camufla, chaval Madre mía de mi vida ¿Quién se camufla? Eh, pero si, está... Está bestial también Es que yo... A mí... No me veo casi ni yo, chaval O sea... A ver si Sara... Eh... Esto... ¡No me jodas! ¡Pero que te has teleportado! Que no ¿Cómo que no? ¿Por qué no te puedo... Pero... ¿Qué haces? Pero... Pero vamos a ver Pero... ¿Cómo coño has puto aparecido ahí? Estaba ahí, tío El gola tiene que estar por aquí O sea, estoy flipando, ¿sabes? Me giro y de repente haces Sara Hola Y recarga Es que no me disparaba Ha estado increíble Ha estado increíble Pero me muevo porque... Eso te va a ayudar, ¿no? En la ronda ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! En esta no ayudo, en esta no ayudo Ah, vale, vale Porque básicamente he visto dónde está Lu ¿Te has movido? Vaya dos guarros No, pero estamos muy cerca Estamos muy cerca Sí, sí Por eso digo que... Sois un poco guarretes ¡Hostia! ¿Lo te ves, eh? ¡Ah! Estaba muy bien, tío Y el Lu está haciendo parkour Y ya le has pasado, vamos a decir ¿En serio? ¿En serio? Sí, le has pasado Sí, soy una gargol otra vez Eh, no está haciendo el parkour Ay, me gargoyle Ay, va el Lu Madre... Estaba en esa zona, esa era donde estaba Sí, está cerca tuyo ¡Eh, no! ¡No, no, no, no! ¡Vente segundos, Sara! ¡Ee! ¡Dete, siete, siete! ¡Dete, siete, siete! ¡Dete, siete! ¡Dete, siete! ¡Dete, siete, siete! ¡Dete, siete! Es que Lu, madre mía de mi vida, míralo, míralo Hola, Sara ¿me ves? ¿Sara, me voy a buscar, vale? Porque si no... ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hijo de...! ¡Oh, oh, oh! ¡No sé cómo lo he hecho con la P1, tío! ¡Y le has, Sara! que le has matado a falta de 3 segundos osea has ganao oye sabes que es apuntar sin la cruceta tio no se como lo ha hecho pero le has metido un pedazo de geasión que se ha cagado las perras hay que aportar a ojo bueno venga pues venís aquí quien se va a quedar ahora yo te quedas tu ostia que bergota ha salido tio ay gracias venga va pues cuentas hasta 10 se te va a dar kilómetros a mi no no a gona 2 2 3 4 5 7 8 9 e 10 oh my god vale erre bien tu papu erre bien tu papu eso te ha salido menos portugais yo se que estoy bien tu siempre estas muy bien Sara ay gracias don ramon o don ramon rondamon 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 pero eso suena como medicamento rondamon rondamon vamos a rondamon vamos a calmano vamos a calmano donde esta el gonaldo tio yo no la veo estoy lejos lejos lejisimos ostia caliente 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 vale vale me tengo que resconder porque esta cerca de mi en serio señor tierras si si moza tengo tierras hola lu hasta luego hola que hace hola que hace hola lucencio me ves te veo no te veo no te veo coño que has sido tu no perdon perdon ostia para para lu para 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 no esta gonaldo tio no lo veo ha paso 3 veces por delante mía pero se ha esfumao en serio que te ha esfumao 20 segundos ay mi madre el bicho yo quiero que veas donde estoy escondida yo quiero ver donde estas mira voy a hacer un pantalla se que no esta por aqui asi que tiene que no 5 segundos gonad hay 4 segundos caliente 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 mira 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 a mi mira a mi donde esta yo quiero ver a sara hola ay mi madre que cabron venga ya yo ya pero no tengo aqui venga va escondete venga va 3 2 1 te metes ahi dentro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 14 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 16 12 13 13 13 14 13 15 15 15 13 15 15 16 16 ¡Alejao! ¡Alejao! Me acabo de ver, tío. ¿Has fallecido, Gona? Sí, sí, me la he jugado un montón Joder. Y se murió. Le ha abierto una puerta y me ha escuchado. ¿Y dónde carajo está Sara, tío? Uy, ¿Sara está? Uy, ¿Sara está? Sara está re que te mueras. ¡Oh, que datas! ¡No me vas a encontrar! ¡Hostia! ¡Me voy a ver el tejado! ¡Que no soy yo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Exo la exploradora! Yo es que me escondo muy bien, eh. ¡Exo la exploradora! ¡Viva Fortnite! ¡Suuu! En Fortnite hay exploradores. Oye, ¿Cuánto tiempo le queda? Pues ya ninguno, ya se ha acabado el tiempo. ¡Hostia! Pues ahora no, otra vez. ¿Dónde estaba Sara? Estoy casi en el inicio. A ver, ¿Dónde está Sara? Pero Sara, es que eres una roteira, eh. ¡Hola, chaval! ¿Para por qué me mandas todo el rato? Porque eres una roteira, Sara, joder. Y tú eres un norboy. También, pero tú eres roteira, Sara. ¡Bueno, fusión! ¡Bueno, fusión! ¡Bueno, fusión! ¡Bueno, fusión! ¡Bueno, casas! ¡Bueno, fusión! ¡Bueno, fusión! ¡Bueno, tenants! Gracias.